Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos, estamos en una ronda más de desafíos diarios, guía rápida y sencilla chicos, recuerden guía que vamos a completar al finalizar obviamente la excepción rápida que es solamente comentarlos y tal vez decir un poquito las cosas como tienen que hacerlas y después posteriormente mejor las hablemos, ¿no? estamos con Ben Papers, ya Ben Papers, ya que nos está ayudando un poquito, aunque bueno es difícil comunicarse con él ya que mi querido amigo es no speak English, only speak English, sorry, no speak Spanish, is the problem, so, ya, así que venga chicos vamos a hablar un poquito con los desafíos diarios, primero caballos alimentados 0 de 5, bastante, bastante fácil chicos, no creo que se nos complique demasiado hacer este desafío, ya este desafío está un poco más complejo, este desafío anti oro y ese campamento defendido chicos, es bastante complejo, yo lo que le aconsejo chicos es en este caso hacer un checkpoint en una zona donde ustedes conozcan donde en este caso responde un campamento, yo siempre lo hago aquí, ya porque acá siempre responde a un campamento, entonces ¿qué hago yo? Marco un checkpoint en esta zona y voy buscando sesión en sesión y voy tratando de quedarme AFK hasta que aparezca alguno, cosas así, como es un poco tedioso, ¿no? pero es el único momento, o lo único que podemos hacer, ya que no tenemos en este caso sesiones privadas, ya, después tenemos enemigos saqueados 0 de 20, bastante fácil, no jugadores, súper súper importante, así que podemos hacer misiones de caza recompensas, limpiar guaridas, a los policías, cualquier cosa, ¿no? cualquier enemigo que esté completamente rojo en el mapa, ¿no? se considera un enemigo adactivo que podemos matar y posteriormente saquear, bien, ya tenemos lucios salpinos capturados, es decir lo que está haciendo mi querido Vampyr, pero ahí abajo, ya, es una zona bastante buena donde estamos hoy aquí, arriba de Estación Emerald, ya que estábamos cerca de Madan, pero también una zona bastante, bastante buena chicos, es esta zona de aquí, de tip landing, ya, esta zona que está aquí, es súper buena para pescar en este caso lucios, ya, lucios de aleta roja, como también lucios normales, ¿no? que serían los que nos piden, en este caso, el desafío, bien, después tenemos visita a strawberry, bastante fácil, nada que decir, y tomillo, en este caso recogido, tomillo chicos, es una planta que vamos a encontrar en toda la parte superior del mapa, ya, si es que no, en muchos lados, vamos a encontrar en todas estas zonas, chicos, ya, es una planta bastante, bastante común, es como el orégano, ¿no? así que venga, no creo que se nos complique mucho, y por último tenemos águilas desplumadas 0 de 1, ya, águilas que vamos a encontrar mucho más fácil, chicos, en el río del licorista, ya, en el monte, eh, Hulk, ya, chao, monote chao, ya, acá, cerca de, eh, el río águila, ya, ojo de águila, ya, ahora si no tiene en este caso la misión de licorista que es la primera que vamos a usar podemos usar esta misión que está aquí que se llama el niño que es una misión de del mundo libre que te deja tienes que ir al pueblo quemado a rescatar a una persona pero obviamente omites este desafío y te vas por el puente y subes en este caso al monte y buscas el águila ya si te da tiempo después puedes volver y directamente al pueblo quemado rescatar y salvar y hacer la misión no es un 2 por 1 bien chicos y eso sería por los desafíos del día de hoy así que vamos a darle vamos a ver si encontramos en este caso algún lucio no veo ninguno así como que nos puede ayudar a 20 me estás metiendo la cucho fláteres acá veo percas veo lumbinas pueden ser de roca no pero no veo lucios ahí hay uno a ver que vamos a usar la carnada chicos hay una carnada especial que si lucio de la roja que no nos sirve y este que sería este caso un carnal de maíz ya así que hay que localizarlo a ver cómo nos va y si podemos hacerlo ya chicos a ver quiero creer que este que traemos aquí es el lucio de hecho lo traemos es el primero chicos ya venga uno capturado y así tenemos que hacerlo con cinco diferentes y a ver este debería ser el último excelente si lo tenemos chicos vamos a ver 5 de 5 lucios chicos ya lo malo de esta zona chicos que me mostró paint paper es que hay mucha mucha lumbina también ya pero bueno no en todos lados vamos a encontrar solamente lucio así que es una zona bastante bastante interesante también 05 más 200 de experiencia jajaja hey thank you very much me come on bro vamos a gozar bien chicos hay un águila aquí Ahí, hay otra Bien Uy, ojalá que la podamos pescar Ahí está, bien Excelente Bien Bien chicos, bueno, Pepe lo trajo a una zona Diferente a la nuestra, ¿no? Que siempre vamos hacia este sector En el trajo un poco más arriba Nos inició una misión de un fugitivo Ya La del fuerte Brennan Y subimos hasta esta zona Chicos, ¿ah? Y aquí encontramos águilas reales Ya Así que venga, igual Agradezco a mi Pepe por mostrarme esta zona Nunca la había Bueno, no la había gustado yo De este mono Pero Obviamente lo agradezco, ¿no? Bien chicos Tenemos en este caso ya el desafío este Bastante listo Vamos a movernos ahora Hasta El Hasta nuestro caballo, ¿no? Vamos a alimentarlo Tenemos que alimentarlo cinco veces Por ejemplo, tormenta Está un poco cagada de hambre Ya Y vamos a darle Un poco de alimento, ¿no? Uno Dos Bueno, chicos Mientras le doy comida Recuerden dar like Comentar los videos Que ayudan un montón, chicos Aunque no lo crean Ya Y obviamente ver Los videos de inicio a fin, ¿no? Ya que YouTube Nos premia mucho Por la retención Que estas generan Hacia las personas Que nos ven, ¿ok? Así que Cinco de cinco, chicos En este caso Estamos completando Muy bien No quiero morir Vamos por acá Excelente Y salimos Ok, chicos Desde así he completado A ver, chicos Estamos Sacando un par de cuerpos Algunos enemigos Que están por aquí Mientras el Pepper Ahí nos ayuda un poquito A sostener La maneja de gente, ¿no? Vamos por aquí Bueno, aquí me puse con el Con la minigana Y para ti mal Se acaba como Un puto enfermo, ¿no? La verdad es que Esto es NPC de mierda Bien Uy, te dejamos la mea Acá, acá, acá Venga Venga, chicos Necesitamos Encontrar tomillo, ¿no? Porque es una planta Bastante, bastante Interesante Al final Porque La vamos a encontrar En gran parte del mapa, chicos Muchas, muchas partes Ya En esta zona que estamos acá Por lo menos yo encontré Cuatro en esta zona Ya Porque esta no hay No, esta no es Esta abriga, no Bien Y vamos a movernos Hasta esta zona, chicos Para buscar En este caso Tuya ¿Qué vas a laer? ¿Me matarán? ¿Me matarán? No sé De acá, chicos En este caso El último tomillo, ¿no? Cinco de cinco Venga Nos movemos Porque el hombre acá Tiene ganas Que me quiere Para esto, güey No sé por qué A ver Estoy grabando Porque no sé Si me da la flor Gracias a mí, bebés Bien, chicos Nos faltan tres Enemigos Para saquear Eso sería El segundo Y ahí Cuida el tercero Bien Veinte de veinte, chicos Bien Bien ¿Qué más nos falta? Se los 50 Más los 200 Experiencia Campamento defendido Strawberry Y bueno Strawberry Solamente nos faltaría, chicos ¿No? Estrada Berris Así que vamos a irnos para allá Bien, chicos A ver si estamos llegando A los Stormberry Bueno De entregar vamos a encontrar Al carnicero, ¿no? Así que no creo que se nos complique Tampoco este desafío Aquí está Pero regalados Es un desafío Como para mantener racha, ¿no? Chicos Ya Acá está el carnicero Hola, amigo ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al canal Y listo Guapa Listo 0,50 Más los 200 Experiencias, chicos Y ya En este caso Estaríamos con los desafíos Ya casi Ya tiramos Listo Porque nos faltaría solamente El tema del campamento defendido Que es un poco más complejo No creo que nos salga En este video Y para hacerlo No estará extenso Vamos a dejarlo Hasta aquí Ok, chicos Así que, chicos Espero que les haya gustado el video Darle like Comentar Nuevamente Ayuda mucho, mucho Al canal, chicos Un besito Cuídense a muchos Y nos vemos En un siguiente video Chicos Saludos Chau 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 ¡Gracias!